¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 Se le ponga tan típico. Un, más tres, uno, ¡alzamos! La reacción es de agua fría. ¡Alzamos! Siento más y de riesgo. ¡Alzamos! 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 ¡Una más fría, compañero! ¡Alejé! ¡Listo! ¡Alejé! ¡Listo! ¡Transilos! ¡Listo! ¡Vaya,幕 staff! ¡Que d Bielo! ¡Bien jugó! ¡No, Juan Alex! ¡Hasta Santa Cruz! ¡Los dos! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Para que no compare, por supuesto Ahora sí, vamos con el novio ¿Sales? ¿O repetimos con la novia? ¿Repetimos con ella? Sale pues Vamos a dar la cuenta por ahí, señores Queremos que todos juntos Nos apoyemos contando por ahí, señores A la cuenta de una Y a la cuenta de dos Y a la cuenta de tres Eso, gracias Aplausos El sombrero Que bonito, que bonito Se escucharon los fuertes aplausos Ahora sí, vamos con el novio Ahí con don Maximino De Jesús Ramírez Apenas le iba a decir que se quitara el sombrero Mira nomás, que listo Sale pues Vamos a hacer la cuenta nuevamente Para que acompáñenlos nuevamente Porque ustedes son muy buenos Son buenos, son buenos Vamos a hacer la cuenta por ahí, señores A la cuenta de tres ¿Sales? Vamos con esto A la cuenta de una Y a la cuenta de dos Y a la cuenta de tres Mordida 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 Vamos a repetir por ahí, señores Nos está limpando Algo me quieren hacer Mirá el tío Bueno, pues vamos por ahí nuevamente Por ahí, señores A la cuenta de una A la cuenta de dos Y a la cuenta de tres A ver, ese es el que está atrás Por favor, no me espante al tío, hombre Sale pues Ok Vamos a dejarlo tranquilo Que disfrute su pastel ¿Sales? Ya que hoy es un día tan especial para él ¿Sales? No me espanten al tío, por favor Ok, vamos nuevamente por cuenta Por ahí, señores Échenle un poco de ritmo Pero ya me compas Vamos con la cuenta, por ahí, señores A la cuenta de una Y a la cuenta de dos Y a la cuenta de tres ¡Soy gracias por sus aplausos! Ahora sí viene lo más importante Por ahí, compadres A ver, ese besito de amor Queremos hacer ese amor Por ahí, compadres Beso 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 Anímense, don Maximino Beso Beso So, venga, demuestre el amor No se tiene, por ahí, señores Una de piquito, no más Beso 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 Les damos ¿Aplausos? Beso Eso es Oh, qué bonito es lo bonito, compadres Miren nomás Cuánto amor, ¿verdad? Qué bonito es lo bonito Eso Esperemos que todos sigamos así, ¿verdad, compadres? ¿Sales? Ok, creo que ya después de esto Vamos por ahí con la partida, ¿sales? ¿Los dos juntos o uno por uno? Los dos juntos A ver, queremos que se agarren de la mano Por el cuchillo, por ahí compadre Ahí está Don Maximilio y su esposa A ver, agárrense los dos Juntitos, ahí el cuchillo Para hacer la cuenta de tres Para que partan el pastel, por ahí señores ¿Sales? Vamos a hacer la cuenta Todos juntitos, acompáñenos Esta noche, por ahí compadre Vamos a hacer la cuenta, por ahí compadito A ver, écheme un poco de ritmo Para que me inspire Vamos a hacer la cuenta, por ahí compadre A la cuenta de una Ya están listos A ver si ya están apilando los cuchillos ¿Sales? A la cuenta de dos A la cuenta de tres ¡Va a la tira! ¡Ochidos, ochirá! ¡Eso, hombre! ¡Venga, sus fuertes aplausos! ¡Eso, pero ya quedó, señores! Ok, creo que por último Tenemos ahí este A las bautizadas, ¿verdad? A ver si no me equivoco A ver si no se me olvida ¡A las bautizadas! ¡Sales! Ok, por supuesto, compadre Ahora sí, vamos ahí con las bautizadas También van a echar la mordida O pura partida nomás Ustedes dicen ¡Mordida! ¡Sales! ¿Una o dos? ¿Es una nomás? ¿Son dos? Vamos una por una O de una vez las dos Un asunto sobre el puerto Para que compare, ¿sales? Ok, vamos a hacer la cuenta Para que compare Vamos a contar todos juntitos ¡Vamos con esto! A la cuenta de una Y a la cuenta de dos Y a la cuenta de tres Repetimos ¿O no quieren? Repetimos ¿Quiere pero comer pastel Ahí en la casa solita? Pues repetimos Por ahí señores A ver que vea el otro A lo mejor es así se anima ¿Sales? A ver si nos dicen Échanos unas señas Ya están listos Por ahí de ese lado ¿Sales? Échanos suscritos Por ahí compare, chinos Que me sea una señas de humo Por ahí mi compa A ver si están listos A ver dónde están Las bautizadas pues Miren nomás Ellas tardándose Y uno acordándose Comer pastel ¿Mejor no? Bueno pues Pero vengan sus buenos Aplausos Para las bautizadas Sobre que se escuche bonito Eso hombre ¿Sales? Ok mira Santo Vamos a cantarle A que sean las mañanitas ¿Sales? Ok Ahí para las bautizadas Especialmente ¡Chile compadre ese! ¡Ve! ¡Ve! Que linda está la bañada Venga, ven, voy a saludarte Venimos todos con gusto y placer a feliciarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo cantaron los mis señores El día, el día amaneciendo, ya la luz del día nos dio En la tarde de mañana, era aquella amaneción ¡Muchas y fuertes aplausos ahí con las motiselas! ¡Soy el escuchadorito, hombre! ¡Es cierto! ¡Es cierto! que esta engargado de la programacion por ahi compadito ok ok hasta ahi vamos avanzando con este video con cariño por todos ustedes para que siga bailando mi gente en esa noche recuerden que ya casi estamos en el recta final de la equipare asi que aprovechemos las ultimas canciones que tenemos en esa noche con cariño por todos ustedes por ahi pariente vamos avanzando con esto algo bonito marquenlo bonito viejo y si 1 1 3 2 1 1 1 y 2 2 3 ¡Gracias! 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 ¡Aquí está pasando con la escena! ¡Aquí está pasando con la escena! ¡Aquí está la gran cantidad de agua fría! 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 ¡Aquí está la gran cantidad de agua fría nos asuntos! ¡Aquí está la gran cantidad de agua fría! Acila es rey, por la base de Sertullan, goody! Acila es rey, por favor! Acila! Acila es rey, por favor! 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 Vamos a partir de esta noche con cariño para todos ustedes, veremos que las tiempas salta, lo mejor me recompares. Vamos a empezar con un hito de chilena. De nuevo. Arrastre las suelas. Las nuevecitas. Arrastre las suenas. Arrastre las suelas ve lecitas. ¡Uy! ¡Súbrense! ¡Al maño! ¡Asá, equipo! ¡Cállate! ¡Está muy bonito, muchachos! ¡Hasta que se acabe el suelo de estribos! ¡Asá! ¡Hasta que se acabe el nuestro alcanzo! ¡Nosavas,Рảngión! ¡Fui! 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 ¡Lть o más! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!